Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor exemplar de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Racing! Lo que nadie esperaba ha sucedido. Tres derrotas en tres jornadas. El inesperado mal arranque de K6 Sports ha sembrado de dudas el nuevo proyecto del tricampeón de la Racing Media Markintel. ¿Se puede hablar de crisis en K6? Yo creo que siempre hay que estar preparado para lo peor y más en un torneo donde el nivel ha subido mucho. Puede ser una mini crisis ya que todo el mundo esperaba el ganar por el equipo que tenemos sobre el papel. Pero también por otra parte le agradezco de que ocurra ahora al principio de temporada donde no todo es tan importante. Donde es un tiempo para coger sinergia entre los jugadores, saber jugar bajo presión en equipo, seguir adelante, seguir mejorando, actitud positiva y llegar a los resultados 100%. El Barça quiere pescar en río revuelto y dejar al gran favorito al título en una situación más que delicada. Poco que perder y mucho que ganar para un equipo que ha dejado buenas sensaciones en sus primeros encuentros en la Racing Media Markintel. Volvemos para el último partido de la cuarta jornada y el último partido de esta semana. Y estamos más que preparados porque está llegando ya el cierre de enero. Para mucha gente lo enfocan como si esto fuese la cuesta de enero. Pero eso no es verdad. ¿No es verdad? No es verdad. ¿Por qué no? Porque es mejor la cuesta bajo de Media Markintel. Y es que aprovechan para traerlos los portátiles y los generales al mejor precio posible con un procesador Intel Core de última generación integrado. ¿Qué más quieres? Si es que lo tienes todo. Y ojo, las ofertas las tenéis hasta el día 31 de enero. Para que no sea cuesta arriba, sino cuesta abajo. Disfrutad con esto. Os dejamos el enlace en el chat porque nosotros, obviamente, formamos parte del equipo Media Markintel. Amigos, todo dicho, todo contado. Y ahora nos centramos en el partido que viene a continuación. La ley del ex. La ley del ex. Lucas Rojo con el Barça contra su exequipo Barça. Contra su exequipo Barça. Contra su exequipo Barça. Porque hoy lo echan, ¿te imaginas? Se vuelve a Kaze. Vaya partidazo el que tenemos a continuación. A pesar de que Kaze ha empezado de una forma que nadie podía esperar. Cero victorias, tres derrotas. Las tres derrotas contra tres equipos que están en la parte alta de la clasificación. Pero en las que ninguno de los partidos ha dado la sensación de que podía llegar a ganar. Lo ha podido pelear, pero el rival siempre ha sido superior, Ulises. Yo no he visto a este Kaze a la altura de ninguna expectativa. Ni siquiera una expectativa media. Es cierto que han peleado contra los equipos top de la competición, que es un mejor de uno. Que a veces pueden pasar cosas. Pero el dominio que le dio Ucam. La barrabasada que le ha pegado el Barça. Rambut, el Barça, digo. KPI. KPI. Es un equipo que está pasando por un mal momento. Y como decía Lowell en la promo. Creo que obviamente es un buen momento para asumirlo. Mejor la hostia ahora. Mejor ahora. Que tengan tiempo para trabajar y para erradicarlo. De camión a los play-offs y a las fases finales. Porque ahí es cuando más le va a importar. Y ahora eso sí, un partido emocionante. Porque este roster de Kaze eSports. Precisamente va a enfrentarse al ex entrenador de dos de ellos. A un Juk Bermey que viene haciendo un trabajo fantástico. En el Barça eSports. Lo decía ayer en la entrevista. Que tiene la sensación de que ha hecho la mejor selección de su trayectoria como entrenador. Y es que el Barça tiene un roster espectacular. Con tres talentos españoles. Como son Borbundi, GL, Saiz y Guardi. Que son dos de las futuras promesas a nivel nacional para subir a VCT. Pero no solo eso. Sino que tienen a un duelista polaco que está totalmente zumbado. El maníaco. Y acompañado de KPI Zed. Que siempre ha sido una eterna promesa. Y que puede ser este el año en el que definitivamente despunte y haga lo que se esperaba de él desde hace un par de años. Que fuera un jugador top a nivel europeo. El Barça es cierto que el primer partido quizás se le podía azotar un poco. Porque contra Zeta vimos descuidos. Vimos a un equipo que entraba con nervios. Pero el resto de partidos, dominio absoluto. Nos han demostrado que en el mapa de Asten son los reyes ahora mismo. Y que tienen el control absoluto. Un grandísimo rendimiento. Con planteamiento que denegaba por completo los movimientos del equipo rival. Pero centrándonos en estas dos alineaciones. También tenemos un dato característico. Y es que también es un día de enfrentar a las viejas promesas. De un Lowell que con Ertis tuvo la grandeza. Un Kiles que fue campeón del mundo. O un Yuri que siempre ha estado en boca de todos para intentar llegar a la VCT. Contra las jóvenes promesas. Borwen, Guardi y Saiz. Los niños. O la vieja Guardia. Hoy es el momento. Vamos a ver de qué son capaces. Y también habrá que ver en qué mapa. Se termina por jugar el partido. Asten no va a ser. Asten no va a ser. Y Heimen tampoco. Así que yo voy a por un Lotus. O Vine. Lotus o Split. Yo tengo dudas entre Lotus o Vine. Ahora lo veremos. Split se va a quedar fuera. No me esperaba que Cassell lo quisiera jugar. Entiendo que el siguiente van va a ser Breeze. Y va a dejar elegir. Finalmente no, quitan Lotus. Dejan elegir entre Breeze. Ahí está. Y precisamente Vine, que era el mapa que yo esperaba y el que se va a jugar. Qué predict, ¿eh? Cómo he acertado los dos últimos vetos, ¿eh? Literal. Creo que Onur no es consciente de que el Vine de los equipos de Lucas Rojo siempre es un mapa muy potente. Creo que Onur no es consciente de ello. Te digo una cosa. Hoy llevo 4 de 4 en mapas acertados. Sí. Y 2 de 3 en predicciones. 2 de 3 en predicciones, 4 de 4 en mapas acertados y varios lapsos mentales. Cierto es. Todo lo que he dicho es cierto. Igual que las predicciones. Que todo el mundo se decanta por el Barça. Y es que, no nos engañemos, el estapo que nos ha mostrado cada uno de los equipos hace que determine que, llegada esta cuarta jornada, el Barça es favorito. Totalmente. Totalmente. Es favorito por lo que nos han enseñado y por lo que hemos visto también por parte de Kase. La gran pregunta, llegados a este punto, es ¿qué tiene el Barça preparado más allá del Ascen? Porque sí, el Ascen es fantástico. Tres victorias, tres partidos jugados, tres victorias. Pero, ¿fuera del Ascen qué tienen? Host. Pues, precisamente, para esta selección de agentes de dominos, vamos a ver a Lime jugando como ya lo hacía en el pasado con Yoru. Un Yoru que lo hemos visto, o sea, un Yoru muy alocado. Lo vimos compitiendo en la Liga Italiana con el roster, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que ya llevaba mucho tiempo compitiendo con ellos. Y que, precisamente, con este Yoru era muy molesto, muy incisivo y tiene cosas preparadas. Ahora, la pregunta es, ¿tienen preparado el matchup contra Yoru? Todos saben cómo se juega un Yoru, pero Yoru siempre va a ser molesto. Así que, podemos tener novedades porque, además, ojo, Wolfen vuelve a jugar de duelista y lo hace con Raze. Con Raze. Y en el lado opuesto, el Barça va a jugar con Sage. Saiz va a jugar con la Sage. Una gente que a mí no me convence en este mapa de TheBind a día de hoy. Diría que es la compo, si no me equivoco, la compo mítica de Ascen. Sí. Pues todo dicho y determinado y, como habéis dicho, la mítica composición de Ascen donde la Sage, en lugar de ser Saiz, era Zined, que a nivel de AIM no hay mucha diferencia. Amigos, bienvenidos al servidor. Lo hará, arrancará el Barça de Lucas Rojo desde la defensa y el K6 por Zonur desde el ataque. Un partido que, más allá de un Barça-Case, para muchos es un Lucas contra Onur. Qué pardiazo. Qué pardiazo que se viene. Pónganse cómodos. Por cierto, que no lo hemos dicho. Cosa y dato importante, amigos, para todos los que estáis ahora mismo ahí, recordad que en el pospartido, después del Barça-Case, vamos a sortear entre toda la audiencia que está aquí en este canal, en el LVPS 2, una entrada doble para la final del Masters Madrid. Ya no quedan a la venta, tu única oportunidad de venir a verlo. Efectivamente. Así que, quédate hasta el final. Bueno, la bala de Lime sobre KPZ, Boru envaiteado en baños. Acaba con la vía del duelista británico. Wolfen se ha colado en Lams para acabar precisamente con el IGL, con Top Baldrick. Cuatro para tres. Ventaja numérica favorable a Kasek. Quédate en el aspecto, plantada al Ridek, juega al Barça. Sale Saiz de cartería. Con esta seis, se pipea y baja Wolfen. La segunda baja al Clasic. Y la tercera llega para Kiles. Solo queda Lowell con vida. La mufa de Rubic que aparecía en el chat. Que decía Saiz. Jugando con seis. GG para Kasek. Pues vamos a ver por qué sale. Se lo pipea Lowell mano a mano. Lo tiene contra Manic. Le amaga. Le busca. Le cierra y Lowell lo juega súper inteligente. Shalderpick. Se la baja al Manic. Finalmente le pone una bala terrible. Y ve a llegar para el defuse. Uno a cero en el marcador. Anota el conjunto azulgrana. Qué barbaridad de ronda de pistolas para empezar el partido por todo lo alto. Barbaridad lo que ha hecho el Barça eSports con esa triple de Saiz. A golpe de Clasic. A golpe de right click. Para darle la vuelta a la ronda. Y luego el uno contra uno. Perfectamente jugado por parte de ambos jugadores. Lowell intentando ganar tiempo. Manic holdeando la spike hasta la mitad. Y luego tratando de fakear. A ver si Lowell cometía el fallo. Y tener el tiempo suficiente para defusar la mitad restante. Pistolas para el Barça eSports que empieza uno a cero. Nos vamos ya directamente mientras se pelean en el chat por el amor de Saiz a una segunda ronda. Con obviamente ventaja momentística para el conjunto culé. Manic que firma la primera. Sienta el lomo. Aparte la copia. 20p. Guardi que haya caído en la trampa pero igualmente acaba con Limey. Es Borwin quien lo hacía acabando también con Kiles. Doble para Tom Baldrick. Doble para el capi. Solo quedan Yuri Lowell. Y además Yuri que está a 16 puntos de vida. Por lo tanto las opciones de K6 Sports de poder ganar esta ronda son más bien complicadas. Por decir algo. A ver qué inventan. Porque Yuri está tratando de revisar la zona de hookah. Está revisando la entrada de Saiz en el backside. De hecho que está Manic haciendo el pick para obtener la información. Lowell que busca un posible pusheo por mercado pero ese pusheo no va a llegar. Y a falta de 50 segundos la ronda que está ya prácticamente vista para sentencia. Salud Guía que ha lanzado Guardi en larga no ha dado información o ha dado la información de que no había nadie allí por parte de Kase. Por lo tanto podría facilitar una rotación cuando van a entrar finalmente en el punto de A. Vamos a ir directamente a los últimos 30 segundos. Al devenir de la ronda tienta la suerte Saiz que está spoteando información. Va a ver la cabecita de Yuri que por poco no se la vuela. Aguantando llega el Moli para evitar el plante. Yuri quien va a comer a intentar ganar espacio para facilitar el plante de Lowell se desmaya ante las ganas de Kepisetti. Lowell lo va a hacer ante el maníaco. Va a ser el 2-0 sencillo en el marcador. Flules. Víctor y nos vamos a la tercera ronda de juego con cuádruple Bulldog y una espectra en manos del Barça. Correcto. Que además en esta ronda Kase diría que no ha quitado ni un chaleco entero como tal. Lo máximo que le han dado es un par de valillas a Guardi que se ha quedado con 8 puntos de chaleco pero poco más. Así que la ronda anti-eco ha sido muy sencilla por parte del Barça. Faisports que ahora va a tratar de pelear como decía Solises con esa cuádruple Bulldog acompañada de cuádruple escudo ligero. El único que va a tener el escudo pesado va a ser Borwan que va a mantenerse con esa espectra. El velo tenebroso avanzado pusheado en larga de B acompañado de la flash y la open kill para Guardi acabando con el lobo. Guardi con la primera. El lobo está triste al igual que el conjunto de Kase que no conoce el sabor de la victoria. Paranoia para Yuri que tiene que salir ahuyentado. Está ahora mismo Yuri planteándose que hacer la ronda. Ya ha usado a Niza. Tiene una segunda oportunidad para buscar información y es Bani el que se ha llevado la huel. 5 para 3. Y ojo con Borwan aguantando en larga. Se lleva Yuri por delante. 5 para 2. La ronda que puede depender de un hilo para los intereses de Kase eSports salvo que Kiles haga una jugada magistral. Se ha caulado. No le tienen spoteado. Puede liarla. Están los dos goles alineados. Acaba con el primero. Se torna Saez que no puede acabar con Kiles y el campeón del mundo que pone un poco de aspiraciones a su equipo de poder ganar esta ronda full by en el 2 para 3. El grito de Kiles el grito de la Viper ha sido lo más realista del mundo. Se ha quedado una mala inesperada. Bueno. Guardi que acaba con Lime caza la rotación goza de mucha información ahora y se ha quedado solo Kiles con vida. Tiene que recuperar la Spike y tiene una tarea complicada a falta de 28 segundos. Guardi ahora mismo se queda en la parte posterior. Sabe que con el timing que tiene al frente es Kiles el que tiene que accionar y él jugar el retic de ser necesario en un 1 para 3. No tiene que conceder absolutamente nada. A ver qué inventa Kiles. 12 segundos. No parece ni que vaya a pelear la ronda. Va a guardar esta Phantom y dar gracias por ello. Así que 3 a 0 en el marcador. Ha empezado fuerte el Barça. Ha empezado fuerte el Barça Esports desde la defensa. 3 a 0. Y esta Phantom que ha guardado Kiles pues va a ser tal vez la mayor herramienta que pueda tener el equipo para poder ganar esta ronda en la que no hay economía. No han ni podido plantar a Spike. De hecho, la única Spike plantada ha sido en la ronda de pistolas. Poco más. Problemas. Para Kase veremos qué inventan en esta próxima ronda si quieren tener opciones de ganarla. De hecho, hay doble Stinger y Phantom. Poquito con lo que trabajar pero quién sabe. Una Phantom siempre puede ser peligrosa. Dato curioso el que nos deja carnitas en el chat que el marcador ahora mismo refleja el resultado de cada uno en la clasificación. Correcto. Vamos a ir directos ya. Internada de Wolfen. Rápida y hábil. El TP que ha llegado también a manos de Lime para incorporarse hacia el side. Bala de pintura para habilitar el plant. Perfect. Firma la primera. Lime se desmaya y Wolfen consigue con la Stinger una bala terrible para acabar con KP. Set. Cuidado con esta media compra de Kase que podría significar la primera ronda. El Molli es bueno para detener el movimiento. Wolfen comece de corta la rodación y Yuri se encarga de limpiar al maníaco que da Saif que va a conseguir la primera de las bajas sobre Yuri y es un 2 para 3. Y Wardi que va rotando por base pero shifteando. Muy despacio que llega Wardi y no se fía porque Wolfen estaba muy avanzado. Veremos cómo lo tratan de solucionar las dos perlas de la cantera nacional del Valorant. Saif que sigue revisando toca la spike a modo de fake le vuela la cabeza a Lowell acaba muriendo a Wardi triple para el Lobo solo Saif uno para dos se dirige a corta se encuentra con Kiles que con la frenz y remata ronda para Kase Esports que anota esta ronda semi-bike recorta diferencias Solis es 3 a 1. Pese a la pequeña compra que era una pseudo-eco apenas tenían alguna frente y Stinger y poco más consiguen la primera ronda en el marcador a ver si esto le da una alegría al conjunto de Kase porque en estos instantes están recibiendo un varapalo tras otro. Malas noticias para el Barça que no ha sido capaz de anotar una ronda que era importante era una ronda anti-2K anti-balance como lo quieras llamar en la que podían finalmente cerrarlo. Esto va a ser irnos a la quinta ronda en la que ojo aparece ya el Operator para Maniac en este mapa de Baena. Momento maníaco Muro avanzado en baños lo va a tratar de derretir Kase Esports y el AMC está jugando desde el momento muy solo en las emigraciones de larga de B a la salida de ese velo teneroso que nuevamente lanza muy avanzado Borwin. ¿Qué pasó? Nada, que pillo una referencia en el chat. Están traviesos. Bueno, no soy travieso ha sido una referencia a la escena preparty y yo la he pillado. Cositas. Cositas. La Spike está caída en mercado. La flash en A a modo de fake que lanzaba Yuri van a acabar en B y no se lo ha tragado el Barça. No se ha tragado esa flash. No, no se lo ha tragado y parece que están con un stack absoluto. La lectura es magnífica. Y se dirige Kase hacia este side. KP set el contacto en Juca. La cobertura de Maniek en el momento en el que Maniek dispare tiene que Kepiset bajar del side lo más rápido posible. Llega la apertura. Maniek la primera para Lime. No sé muy bien cómo la ha matado porque ya se había escondido. Guardi la segunda. Supongo que detalles que en el Observer no podemos captar. Y en este 5 para 3 la ronda parece concedida. Rotación alocada en el portal. Wolfen que saca el Cierrez para cortar rotaciones. Bum, Shakalaka se lleva Kepiset pero todavía le quedaba un duelo y era Saif quien acababa con él. A falta de 11 segundos va a llegar el plant de Saif que tras matarlo utiliza este res sobre Guardi creando un 4 para 2 sencillo en el que podría finalizar la cuarta ronda para el Barça. Yuri sale en agresivo es un 2 para 4. Es un 2 para 4 1 para 4 se queda solo Lowell que tiene la ulti en la buscadora que le va a ir a dar caza y Borwen que acaba rematando la vida del ex jugador de Team Kensho cuarta ronda para el Barça eSports que ha tenido una lectura defensiva fantástica en esta quinta ronda de partido y ya se va con 3 de ventaja 4 a 1. Me estoy ilusionando mucho con este equipo Me gusta mucho como juegan Me gusta mucho como juegan ¿Sabes cuál es mi mayor problema? Que si quiere una camiseta no sé cuál de los 3 nombres Guardi Saif o Borwen Yo tengo duda entre 2 ¿Entre qué 2? ¿Antoni Guardiola o Tom Baldrick? Yo es que a Saif le tengo mucho cariño Mi Dino Kid Dino Kid Sería espectacular Con el Dino Kid a la espalda Vaya barbaridad Oye, pero ¿por qué no Chavka me está hablando como si fuese Mr. Tartaria? Buena pregunta Pero vamos a ver por qué Lime se acaba de meter ahora mismo en un toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión para asomar y poner una bala terrible sobre el capitán Tom Baldrick y finalmente Slowwell quien desciende de los cielos ese cañonazo para llevarse a Guardi 5 para 3 difícil para el Barça de Esports veremos si toman la decisión de intentar este retake en inferioridad o se van a guardar armas Kpz avanzando por el bow le van a renovar la cortina de humos denegándole la visión también renovan esa nube venenosa en CT no hay chances para el Barça Esports de poder pelear esta ronda va a ser la segunda de K6 Esports que ha entrado al site como ha querido con la ulti de Lime y con ello se han hecho con el dominio de la situación 4 a 2 importante no perder armamento para ellos y así generar un poco más de banco para pelear poder seguir peleando las próximas rondas vamos a ir directamente a esta séptima ronda de juego en breves instantes esto va a ser ya el 4 a 2 en el marcador el Barça muy inteligente no quiere perder banco económico no quiere conceder orbes para la definitiva de Kires y de Yuri así que no se complican a conservar para la siguiente ronda y a centrarnos en lo que viene en el devenir un case que ahora mismo bueno segunda ronda un buen execute han aprovechado muy bien esa definitiva para llegar hasta el site y de esta forma con doble definitiva poder castigar tenía la información de Lime para utilizar el golpe orbital y además Lime que nada más asomar le ponía una barra terrible o sea es que no ha dejado hacer nada 4 a 2 de momento por cierto Maniek con el operator poco no de momento Maniek con el operator no está terminando de aparecer demasiado esperemos si ahora aparece y quiere jugar agresivo pues tampoco se lleva la bala entre ceja y ceja del lobo 5 para 4 ventaja numérica para Kase que quiere seguir recordando diferencias y tras esta open kill va a friciar la ronda esperando a ver si el Barça vuelve a cometer otro error y tener más opciones si cabe de ganar la ronda así es 5 para 4 ventaja y stall que está marcándose por completo Kase que parece que Onur ya les ha tirado ya les ha tirado de la correa no les da chance no les da tregua Guardi que va a utilizar una segunda flash le permite mantener información sabe que como mínimo se trata de un jugador en los aledaños de B y vamos a ver porque va a llegar el execute y va a ser difícil detenerlo con tan solo dos jugadores el refuerzo del muro de Viper será importante se va a desvanecer y al velo tenebroso el precursor de Guardi que da la información de tres jugadores por larga le tiran la flash se la come por completo renueva la cortina el bono de KPJ llega a la entrada con el TP en backside de Lime que acaba con Boru en otro para Low el doble en el global por parte de K6 que cuenta con el 4 para 2 ahora y Spive plantada al retake va a tener que jugar el Barça de K6 por sus lises vamos a ver en este 2 para 4 si quieren llegar a afrontarlo ya la ronda anterior decidieron guardar en este tampoco me extrañaría KP, Seth y Scythe que parece que van a querer intentarlo se perfila ya Scythe para la apertura van a buscar aquí el primer duelo Lime que se desmaya ante una bala increíble Yuri más de lo mismo Scythe que ahora mismo está pegando tremendos balones a ver como lo quieren hacer Kiles y Lowell que son los encargados de las referencias llega el Molly va a intentar a ver si podía Scythe hacer el amago pero finalmente pisa el Molly hace un bailecito encima y dice me voy que estoy envuelto en llamas y bail no va a tener chance Kiles que cae ante Kepi Set 3-4 el marcador y ha habido un pequeño detalle de esta ronda que no me ha terminado de convencer creo que es la primera vez que veo algo en este Barça que no me termina de convencer ¿lo qué? quedan en una situación de 2 para 5 en la que podrían estar un poco más obligados a buscar ellos la información no la buscan pero tampoco aprovechan las ventajas que se dan en el mapa porque Scythe había colocado el muro en baños de forma que podría perfectamente haber hecho una apuesta obviamente es una apuesta rotar al site opuesto y situar una defensa de 3 en B dejando aquí ese encargado para jugar el retake en A pero no puedes intentar contener 2 sites con 2 jugadores en cada uno de ellos en una inferior numérica porque si te hacen un execute de 5 es prácticamente imposible que lo saques adelante pero con 3 sí que puedes además tienes el factor sorpresa es lo único que he podido destacar y no me extrañaría no me extrañaría que en este tiempo muerto el propio Juk Bermay sí que dice alguna instrucción en plan de en estas situaciones si tenemos el muro además intentemos que no sea tanta la diferencia minimizar tratar de anticipar ¿no? un poco sí pues veremos cuáles son las indicaciones que dice Luca Rojo mira que dice Paula Quentera vaya mentira ¿dónde está Andaluchino para que aprenda a jugar 6? si Andaluchino solo sabe poner muros raros jugarla lo que es jugarla si no sabe tirar ni un slow por eso lo dice que dónde está para que aprenda pensaba que tenía que enseñar a Sai no 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 para que aprenda a jugar Sage sí entonces está bien dicho está bien dicho no te metas con mi dúo pero sí sí que aprenda un poco a ver si pone algún muro hoy qué tal las Rankeds bueno a ver de las hemos quedado 2-5 hemos ganado 2 hemos perdido 5 y de las 5 que hemos perdido dos de ellas en una hemos tenido dos afk y en la otra uno y de las otras 3 hemos tenido un promedio bueno en todas hemos tenido 2-5 incluso las que hemos ganado pero es más la primera partida ha sido graciosa porque he tenido a un Soba que estaba toxiqueando ronda 1 y de repente dice voy a trolear la partida me empieza a tirar Shock Darts y cuando ve que estoy carregando el game y que estamos ganando decide no trolear porque le importaban más los puntos que trolear es más cuando literalmente me ha dicho si haces esto trolear la partida y lo he hecho yo ya no aguanto que he perdido el zen que magnífica experiencia ¿no? a ver tú piensa que está bien ¿vale? porque mi mañana de Rankeds está siendo un sufrimiento día tras día pero y lo bien que te sientes sabiendo que el resto del día siempre es bueno comparado con puedes tener un mal día pero no va a ser peor que tu mañana de Rankeds claro o sea lo hacen por mi bien ya la gente que juega de noche ya se va a dormir cabreada ¿no? sí es mala decisión jugar de noche es lo que me pasa a mí después tiene los ojos como plata quedan 30 segundos cuidado cuidado que viene llega la entrada cierra telones Manik para escapar y lo consigue hacer con vida las buscadoras que le dan caza y hay rotación de Kaze por el teleport y se han chocado contra el muro de Saiz que hay Pizet que elimina al lobo es un 5 para 4 ventaja para el Barça es por Saiz que sigue aguantando está baiteado la faz que es buena pero el tiempo corre en contra de Kaze que está jugando al valor antilusión Manik con las balas de pintura acaba con Lime otra apertura a Saiz que le vuela a la cabeza a Lloré sin tiempo para más Saiz que remata doble para el Dino Kit quinta ronda para el Barça Esports vamos a ir ya con esta quinta ronda a la novena ronda en juego a ver que nos depara Saiz con un 12-3-1 tras la mofada que le ha pegado su ex entrenador Wardif se siente más cómodo que nunca Saiz que va absolutamente volando y buena pausa del Juk Barmai sí que ha conseguido volver al ritmo de juego que venían marcando previamente buen rendimiento vamos a ver ahora que nos depara esta novena ronda donde vamos a prestar atención en esa compra por parte de Kase porque obviamente económicamente tienen para comprar tan solo 3 armas en la ronda 4 armas porque Kiles podría sacrificar alguna utilidad y chaleco ligero podría no están tan mal económicamente de momento las rondas de Kase son de valor antilusión total sí, sí, sí le rompen el TP para que no pueda repetir el Execute y ahí viene Niza Niza que viene ya rápidamente comiendo busca formación en Lams el Satchel el Lobo que seguía a Niza y con ello consiguió conquistar el Scythe Lime que consiguió la open kill acaba con KP llega al pozo de la víbora Lime con la doble ha eliminado también a Scythe 5 para 3 muy difícil de retakear por parte del Barça Esports que además tiene a Manic jugando con el Operator veremos si la decisión es guardar o intentar el retake con la Shorty Wolfen en Lams acaba con Borwen 5 para 2 tal vez debería ir a guardar el Barça Esports aquí sí, creo que sería la mejor decisión conservar ese Operator el guardi no tiene que exponerse además pueden conceder orbes tanto a Lowell como a Wolfen que es el que se lleva precisamente el Lobo la baja y se queda tan solo uno del cirratelones esto va a ser el 5-4 en el marcador y ahora mismo estamos viendo el mejor partido de Kase sí, de momento sí ayer me pareció un poco de maquillaje el resultado Manic con la primera Manic que no quiere regalar ese cirratelones se lleva también a Wolfen quiere proteger el Operator con su vida exit Frax 3K para Manic y el cuarto no llega porque finalmente Yuri dice no, mejor no mejor no mejor no no es una buena idea bueno pues Manic que a lo tonto a lo tonto a la chita callando que se suele decir 9-2-2 un día más en la oficina para el Maníaco así es nos vamos a ir ya directamente a esta décima ronda de juego vamos a ver cuál es el plan por parte de Kase que en esta ocasión parece querer tratar de hacer un execute más rápido en el Saif de B en el que Saif podría tener gran importancia con el muro que está a punto de situar vamos allá décima ronda del partido del primer bando el muro colocado para romperlo va a tardar un poquito el conjunto de Kase y llega Lime con el viaje interdimensional tierra telones de Wolfen el cohete que acaba con Manic Saif que se revuelve acaba con Lime sigue aguantando en las macetas acompañado de Guardi vaya flash de Yuri para boicotear sabotear Aquiles que sigue aguantando en larga Borbon elimina a Wolfen es un 4 para 3 para 3 igualdad numérica rotación de Kase hacia el side A Kase dentro del caos que consigue escapar y se sitúa en este side A en el que el plant se va a hacer efectivo y Lowell que dará tan solo un kill de disponer de la definitiva algo más que factible que podría ser una de las mayores causas de anotar esta ronda vamos a ver cómo quiere afrontar tanto Yuri como Lowell van a jugar en pareja lo hacen dentro del side A Aquiles será el último en incorporarse la trifecta hispana que va a intentar sacar la ronda adelante quedan Guardi Saif y Kp que vienen ya directos al retake hay pozo de la víbora de querer utilizarlo para este retake y de negar la información no creo que sea la mejor decisión cuando ya tienes tu club para ello vemos ya rápidamente como sale Guardi se iba a Fomolio se iba también a Lowell queda solo Kp con vida este que acaba con Kp le buscan los dos se alinearon y Saif espectacular rendimiento del Dino Kid salió de cacería se llevó un dinosaurio y la ronda que también se la lleva 6 a 4 en el marcador 6 a 4 además van a guardar el operator del maníaco lo va a recoger Saif y que bien ha jugado la ronda el Barça Esports ahora cuando parecía con la entrada con el viaje interdimensional el cierre telones de Kase que estaba usando muchos recursos para entrar en el punto de B al final han conseguido revolverse mantener firme la defensa de dicho side forzando la rotación de Kase Esports y la doble kill de Guardi en lamps fundamental para asegurarse como mínimo el empate en el marcador al cambio de lado 6 a 4 tiene que comprar ahí compra tier uno por parte de Kase menos Kires que va a jugar con Frenzy balas de pintura ya directas para evitar la internada pero es como parado al lobo Wolfenk que es firma la primera y se lleva Borwen viene rápido Sochel a la parte superior a Soma revisa hacia Baños Maniek que tiene el control al mismo de Baños aguantando Shorty en mano a ver que puede inventar aquí Maniek que no le permite line lo cegó y lo aniquiló se prepara el TP de escape dispone de un operator ahora para jugar en este 5 para 3 donde Saiz todavía no ha llegado a la rotación Guardi que acaba con Juri no tiene localizado Wolfenk y es el lobo quien acaba con Antonio Guardiola aterriza el golpe orbital de Lowell Kiles que elimina su homónimo se queda solo Saiz uno para cuatro sin chances muere víctima del operator de Lime quinta ronda para Kases del ataque a una se coloca del Barça Esports 6-5 en el marcador nos vamos a ir a la última ronda antes del cambio de bando Kase que sigue apretando y Andaluchino que ha dicho la mayor mentira de la historia en el chat dice y recito iba a ir al gym pero por este partido me lo salto como todos los días ahí está el menos mentiroso no no es mentiroso un rato porque no has escuchado meter calls en partida el típico que dice está a una bala y literalmente le ha dado una bala en el tobillo sus calls son están rotando puede ahí está nadie en A execute en A execute en A ahí grande grande de la opción quien tuviera compañeros así mira que lo quiero mucho pero me trae por el camino de la amargura inventándose todo cada uno de los calls vamos a ver en este 5 para 5 menos mal que no hay gelea si no hay un invent también vamos a ver si no hay un invent vamos a ver no hay gelea ¿no? por eso andaluchino no hay gelea ¿no? y geleas tú bueno lo intento ¿vale? porque muchas veces me contradice en medio de la ronda decida contradecerme ya hay crisis hay crisis en el vestuario menos mal que nos amamos vamos a ir a la duodécima ronda y a ver que nos depara este espectacle vamos a ir a 45 segundos por delante que ya empieza a hacer su movimiento levantando la cortina la utilidad de Viper la pop flash apertura guardi con una otra para 6 pero sonado le también para case dejando la situación en un 3 para 3 con la spike en manos de Lowell el clon de Yoru para intentar fakear engañar a los jugadores del Bar 6 por la paranoia que es buena de Boru en first line quien acaba con su vida doble para el británico otro tío que también va volando ¿eh? como están el Lobo y Lime en el día de hoy se queda solo Kpizet 1 para 3 solo Kpizet a ver que puede inventar para sacar esto adelante porque esto parece que va a acabar con una sexta ronda en el marcador de K6 Sports el conjunto de Casemiro ante su mejor partido hasta la fecha veremos si esto se puede mantener al cambio de bando Kpizet que sale a la apertura vemos ya como el planteamiento es muy serio Quiles que asoma al hocico se lleva su homónimo su doppelganger ha caído con eso tablas en el marcador al cambio de bando 6 a 6 al cambio de lado efectivamente igualdad en el marcador y al final ha conseguido recuperarse bien casi del mal inicio que ha tenido del partido recordemos que empezaba con un 4 a 1 diría que era el marcador incluso 5 a 2 y han conseguido empatarlo al final del primer bando así que 6 a 6 y ahora a priori Kpizet está en el lado bueno ¿no? la defensa en este mapa de Vine así es vamos a ver en el lado bueno de que son capaces yo también te digo a nivel de composición no a ver tienen que jugar agresivos tienen que jugar mucho más agresivos y vamos a tener que ver un buen rendimiento por cierto confirmo de que hoy sí está jugando Yuri 2-10 no es ni Riza ni Pau si no es Darian MVP ah sí exactamente ahí avanzaba ya directamente el zorro buscó mi información Yuri prepara la plaza para la apertura sale y va a idea deja a Kiles completamente vendido de que consigue 1-2 el tercero se le complicó Guardi que consigue el defra la trigger disciplina que no estuvo presente toma de portal sus compañeros ya tenían el control del side de A y van a finalizar aquí con plante efectivo para el Barça por cierto la cortina que ha lanzado Borwin la cortina que el primero al que yo le vi al menos fue Nats el Nats sexualismo que puso esta cortina para poder cruzar todo todo el side poder colarse sin que se fuera espoteado desde corta desde el AMS no lo han usado para eso porque se han colado finalmente sin que hubiese nadie para defender el side de A han plantado y al Riddick va a jugar casi en inferioridad en América llegando ambos jugadores desde la espalda desde la zona de Mercado así es decimotercera ronda y estamos ante la presión de Wolfgang Lowell por solventar esto va a caer Lowell es Borwin Tom Valdry finalmente quien lo deja electrocutado 7-6 al marcador cerquita estuvo Lowell cerquita estuvo Lowell de poder cluchear esa ronda finalmente ha tenido que ser el IGL azulgrana quien rematara la ronda y le devolviera la ventaja en el marcador al Barça Esports desde el ataque que ahora va a tener la compra de Cuádruple Bulldog haciendo una compra conservadora al Barça para ser la anti-eco no está haciendo la compra de Vandal Phantom y demás sino que está siendo bastante más conservador con esa Cuádruple Bulldog veremos si consigue quitar alguna herramienta casi Esports en esta eco y empiezan con una agresión un pucheo cuádruple por Cortadea la primera para KPZ doble triple 4K de KPZ que se queda 20 puntos de vida le van a dejar el ace o va a haber un ladrón va a haber un ladrón esa es mi predicción vamos a ver esta es que estando a 20 de vida bueno sí a ver si Barça y le cura Borwin puede recoger a Bulldog lleva solo una la voz y le pueden curar Lime localizado save que se encarga de él 8-6 en el marcador nos vamos ahora a la bonus contra la Full Buy con Cuádruple Bulldog y con un Borwin que podría optar perfectamente con este omen hacer alguna compra hay que decir que KPZ ha sacado 4 que es esta última ronda llevaba 3 se le estaba viendo un poco incómodo con la baita no estaba teniendo su mejor partido de KPZ pero en esta ronda a lo mejor le sirve para ganar en confianza como bien decía Solises Borwin que podía llegar a hacer una compra tras jugar con Ghost la ronda anterior y así va a ser va a jugar con la Vandal el capitán del conjunto culé en esta bonus contra la Full Buy pero cuidado porque es una bonus con Cuádruple Bulldog y una Vandal herramientas más que de sobras para poder ganar la ronda así es decimoquinta ronda y vemos ya directamente como se está preparando el Barça para hacer un posible Execute en B por el momento el que está aguantando la espalda se va a tratar del mismo KPZ que con ese molde y una buena ráfaga se llevaba un 4K al frente la NTP rápido para escapar de la zona pero dejando ahora a sus compañeros en una condición de 2 para 3 ante los usuarios que iban de larga porque Borwin y KPZ por el vuelto parecen que en la zona de A hay TP por parte de todo el equipo y es que con esa internada nos daba la pinta de que así podía ser el TP de Yoru preparado para hacer el retake lo más rápido posible balance de pintura para evitar el split absoluto efecto y la internada que queda abonada tan solo a estos dos jugadores que llegan desde Corla KPZ y Borwin que ya dominan lámparas la spike que todavía no ha sido plantada al side que coloca ya el muro y apareció Maniek para salvarle la vida acabando con Lowell 4 para 4 lanza al Satchel Wolfen que sigue aguantando segundo Satchel apertura corriendo acaba con Ward y 4 para 3 ventaja para Kasek que está jugando al retake con los tres jugadores del Barça Esports encerrados literalmente en Lams sin escapatoria con la triple Bulldog a ver cómo lo juegan Maniek aguantando en el ángulo corto llega Lime con la flash apertura Maniek con el primero pero es una doble para Kiles está KPZ a 19 de vida a 5 ahora con la vulnerabilidad de la cápsula de veneno Wolfen que acaba con él ronda para Kasek que va a anotar la fullback contra la bonus 8-7 7-8 en el marcador le conceden el orden a Wolfen que va a quedar tan solo dos desde Sierra Telonis en esta última ronda obviamente la ventaja armamentística se ha hecho grande la internada protagonizada precisamente por los dos jugadores por Baldwin y KPZ parecía que iba a sortear mucho efecto pero protagonista las balas de pintura de Wolfen ha detenido por completo el sprint ha generado un espacio para sus compañeros para poder jugar y esto acaba brindando a un Kasek que está dando su mejor cara en el día de hoy en este mapa de Vine muy lejos de lo que habíamos visto en el resto de partidos y tenemos pausa técnica dos en un mismo día extra 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 noticias bueno esperemos que se acabe rápido esta esta pausa técnica pues mira aprovecho para contártelo el consarque cuéntame a ver contexto a ver contexto graffiti de cipher en el suelo que es la típica silueta de cadáver historia anécdota de don Uriol Ruiz Padulles a ver el niño más travieso de su cole te estoy hablando de cuando yo tenía nueve años o diez años era un chavalín y estaba con un amigo en el patio de recreo que había unos toboganes y estábamos haciendo lo que se llamaba zorra fina cogías un de esto de arena la ponías en el tobogán y te volvías con la mano a raspar para que saliera arena muy finita muy finita ¿y para qué hacías eso? porque estábamos aburridos y era fuera de horario escolar estábamos aburridos y estábamos esperando que nuestros padres acabaran de trabajar total que vino el conserje que nos dijo que no podíamos estaba prohibido estar allí y nos vino a sacar total que yo me puse rebelde le dije no y me empezó a seguir perseguir por el parque de recreo y había doble tobogán total que empecé a dar vueltas por este doble tobogán a lo que el conserje que era un señor de 60 años tropezó con un tobogán y se cayó de morros y yo que era bueno no era un niño malo pero me tenía un poco hasta las pelotas el conserje pillé una rama del suelo y mientras estaba el tío literalmente tumbado en el suelo le pillé la rama y le hice la silueta del cadáver o sea maltrataste a un pobre señor de 60 años no le preguntaste ni cómo estaba y le hiciste una silueta y después un mortadelo que fue lo siguiente Valors Valors y humildad o sea la mejor persona de su cole obviamente luego el conserje fue a hablar con mis padres y bueno casi no lo cuento merecido merecido fuiste fuiste un niño muy travieso es una gilipollas pero bueno en aquella época yo me estaba pariendo tú te lo pasaste muy bien yo me estaba pariendo de locos y mi colega también bueno 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 te preguntan te preguntan si has escuchado a Mr. Tataria o Enrique de Empirico hombre me he metido pek que es como se abrevia sí pek el doble podcast el de worldcast y el de sin miedo al éxito los dos ¡ojo que va! ¡ojo que va! sale con la fiesta Maniac pero parece que nadie venía a la pari Lil Maniac no ha podido sacar esto adelante a ver como lo afronta ahora en esta nueva condición en la que se ha quedado de ver y todo pero bueno la curación de sus compañeros es lo que tiene le permiten volver al menos a 100 de vida a pesar de ya no gozar del escudo se mantiene la igualdad 55 segundos de tiempo restante en la ronda defensa a todo esto muy pasiva en el punto de A tanto de Lowell como de Wolfen sin una búsqueda de información la flash que va a llegar por parte de Guardi pero no va a ser fake al menos por ahora como había hecho Yuri en el primer bando van a acabar entrando o al menos la spike está viajando hacia ese side de A segunda flash de Guardi Borwen esperando a la salida de Hookah y Yuri que consigue la open kill eliminando al Maniac con 5 para 4 ventaja de Kasse pues vamos a ir ya directamente con esta ventaja Kiles que se lleva a Borwen por delante sitúa el 5 para 3 quiere evitar ese golpe orbital el pequeño pero Wolfen acaba con la vida de Sainz que quiso ser andalucino y se quedó en nada Wolfen que se lleva a guarda y solo con vida Kpizet que no afronta el mejor de sus partidos y que a falta de 5 segundos tiene que huir y guardar equipamiento de forma que con un drop todo el equipo pueda comprar una full by sin complicaciones ni pérdida de utilidad pues efectivamente va a guardar el armamento Kpizet y de momento que está Kasse desde la defensa bastante más sólido a partir de la full by contra la full by se ha mostrado más sólido que el Barça Esports de hecho ha puesto el empate en el marcador y va a tener superioridad armamentística más cierre de telones para poder ponerse por delante diría que en todo el partido va a ser la primera vez que se podría poder por delante casi si ganar esta próxima ronda y veremos si hay algún plan nuevo por parte del Barça que desde el ataque se le ha bajado el telón que empiece la fiesta ahí venían con todo Yuri finalmente acaba con guarde sacaron todo el arsenal para intentar asegurar esta ronda desde la defensa el conjunto de Kaze con una giga micro a ver porque el plan que va a llegar ahora Scythe que se esconde tras el muro ese Molly que no le va a alcanzar el segundo tampoco la referencia estaba pocha seguimos ya como a planta efectuado va a ser Kiles quien acabe con Maniak y con Borwen doble para el campeón del mundo 5 para 2 Scythe que tiene la ulti disponible veremos si le da uso las balas de pintura Scythe que le vuela la cabeza a Scythe lanza el slow para ganar tiempo la nube venenosa que aterriza también por parte de KPZ que tiene una cápsula de veneno con la que podría ganar más tiempo sigue el 4 para 2 el humo que aterriza en corta KPZ que muere a través del humo Yuri acaba con él se queda solo el Dino Kidd 1 para 4 no puede hacer nada Slime quien acaba con su vida ronda para Kaze Esports que se va a poner por primera vez en el partido por delante en el marcador si es 9-8 en el marcador se adelanta Kaze ante un conjunto del Barça que se ha dormido en los laureles cuando ha pasado al bando atacante cuidado que Kaze está de remontaba a ver cómo lo quieren hacer y por tanto nos vamos a centrar ya prácticamente en esta nueva ronda va a ser la decimoctava ronda en juego y hay tiempo muerto Juk Barmey de nuevo Lucas Rojo que va a dar indicaciones para tratar de corregir el futuro de estos partidos y que a alguien le pase había alguien que estaba preguntando por el chat donde puede denosar y le pase la web oficial de la LVP rising.lvp.global ahí tienes todos los horarios todos los partidos lunes y martes a partir de las 6 de tarde siempre por cierto aprovecho el timeout para responder a Topopro que nos preguntaba cuál era nuestro linaje genético el mío es híbrido porque tengo la simiente reptiliana por parte de mi madre que viene pues del origen de Lilith y mi padre que es más humano como tal que viene de la simiente de Eva soy linaje híbrido yo podría si tuviese una lengua de fuego yo podría abrir portales de luz podría parar erupciones de volcán pero no tengo lengua de fuego no tengo una señora mayor que me dé una lengua de fuego en México hay gente que no sabe de qué viene el discurso que acabo de pegar o sea la chapa que he pegado hay gente que no ha escuchado el discurso de Mr. Tartar y allí es estoy flipando que todavía haya gente que no sepa cuál es el discurso de Mr. Tartar ya por favor este también tiene un buen linaje va a ser Yuri quien se lleve también otra doble y así anoten la décima ronda dobles dígitos ya vigentes en el marcador de cases descendientes de Lilith ay espectacular espectacular por favor la gente no usa tiktok también te digo a mí en mi tiktok no me sale ¿no te sale? no yo tengo mi algoritmo es todo memes de Mr. Tartaria y Mr. Empírico con voz de Mickey Mouse o sea mi tiktok son literalmente muchos animalitos muchos memes ingleses y mucha gente bailando pues os recomiendo amigos del chat para cuando acabe el partido el programa miraros el podcast de WorldCast no porque cuando acabe el partido en el pospartido sortaremos es verdad entrada doble para el Masters Madrid para la gran final que ya no podéis comprar que ya no quedan a la venta pero aquí en este programa en el pospartido entradador cuando todo acabe en el post en el chat daremos ganador estad atentos porque tendréis que participar hey como os habéis quedado como os habéis levantado de la silla perros están quedando flipando qué barbaridad qué barbaridad vamos a ir ya directamente a la decimonovena ronda de juego a ver qué nos espera aquí si tenemos otra pausa técnica cuento alguna travesura mía en el instituto vamos a ir directamente a los topic que es lo que todo el mundo quiere ahora mismo llega el moro apertura rápida Borwin cuidado que ese moro ha quedado con un poco de gap y este no parece haber avisado es como andaluchino que nunca lo canta Wolfen que acaba con Borwin sitúa esto en un 4 para 2 podría llegar aquí perfectamente la undécima ronda para Kase cada vez más cerca de la victoria parece que a Lucas se le está atragantando la ex totalmente eso parece Saez que quiere plantar la spike se lo cancelan con el satchel de Wolfen cápsula de veneno se lo come Wolfen la spike que no ha sido plantada aquí les que acaba con el lino kit se queda solo que hay pizzer le disparan a través Lowell que acaba con el danés un décima ronda para Kase Esports que no puede que está frenando perdón perfectamente al Barça Esports un décima de los de Onur que están cada vez más cerca de su primera victoria y no olvidemos que Jukur Mey ya ha perdido su timeout por lo que no tiene oportunidad de intentar corregir o cambiar las cosas así que ahora tiene que ser el propio equipo tiene que ser Yuri como IGL el que tome esa responsabilidad e intente cambiar la situación ante la que se encuentran vamos a ver a la nueva ronda de ataque a ver que quiere hacer un Barça menos incidente que de costumbre veo a Kase muy fuerte ahora mismo en la defensa normal ¿has visto los brazos que tiene Wolfen? hombre es un Jimbro te pega hostia te manda te manda vulgares rápido sí, sí de hecho de por la cerca a Listenia de hecho del tortón que me pegaría me levantaría con Jetlag él también también tuvo Jetlag en coin un abrazo para mi queridísimo Wolfen sale ahí hablando del rey de Roma se lleva Saiz por delante ahora mismo ya en esta condición de 5 para 4 a ver cómo lo quiere hacer la Flash estalla al frente de todos a ver cómo lo quiere hacer el conjunto del Barça que ahora los culés en un 4 para 5 se le está complicando ojo Wolfen que puede tener tiros sobre KPZ otra más para el Lobo 5 para 3 la entrada que quiere ser en el punto de B gana tiempo Killes con la cápsula de Veneno llega el Sachet Le Mane que se come la Flash se bustea y muere a manos de Iori Wardy que refraguea 4 para 2 Pushe Alheim que saca una kill pero muere a manos del capitán Tom Valdryk que lo quiere hacer lo quiere protagonizar doble para el capitano tira de TP se posiciona en el side de Ava plantar a Spike Aldrich va a jugar en 2 para 1 Kasse 1 para 2 no lo hará el método Valdryk no se atreverá el mismísimo Borwin pues no porque con el cuchillo en la mano lo caza Christian Lowell que acaba con él va a ser la duodécima ronda en el marcador de Kasse 12-8 y son 4 puntos de partido para Kasse que quiere estrenarse en el marcador quiere olvidar el inicio de temporada quiere dejar a Z como único colista en solitario quiere empatar en la clasificación con AIM el conjunto de Kasse Sports que está a una rondita de conseguirlo lo van a cerrar Ulises overtime 13-8 ideal vamos a ir directamente con la acción vigésimo primera ronda Lime tiene viaje interdimensional porque se pega cada vez que ve los podcast el bueno de Uri a ver cómo lo quiere hacer porque Waffen ha sentado el maníaco cierra telones guardi se revuelve junto con Kps para conseguir 3 bajas y de esta forma es Lime el que acaba con Borwin y sirve un 2-2 momento crítico Kps y guardi contra Yuri Lime a ver cómo juegan este 2-2 como bien decías Lime tiene el viaje interdimensional veremos si viaja al cubo de la Antártida de Mr. Tartaria Lime que le pega la bala en la cabeza a Guardi y se queda solo KPZ uno para dos el danés tiene que cluchear esta situación el bueno de KPZ para mantener con vida a su equipo en este partido 55 segundos por delante Lime que se reagrupa para jugar con Yuri el side ya totalmente vacío va a poder plantar las spikes sin oposición a alguna KPZ y veremos cuál es la toma de decisiones de los 3 jugadores que están ahora mismo en el servidor para llevarse el gato al agua es imposible ahora mismo KPZ está obligado a tirar una agresiva pero no tiene información ninguna le están comiendo completamente por market vamos a ver cómo quiere hacer tiene doble molly lo que no tiene es el smoke encima de la spike por lo que intentar jugar con referencias no sería la mejor toma de decisiones va a jugar pasivo no ha querido buscar el duelo y esto se le puede complicar porque aquí viene el viaje interdimensional de Lime ¿dónde estás? sal ratita quiero verte la colita lo que ha visto perfectamente dice defunsa 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 yo me encargo yo te cubro hace el amago el molly que llega llega apertura Yuri le come el segundo molly para evitar que le puedan llegar pero el molly también impide su propio avance se queda ligeramente evitados a los jugadores en la half que ya lo tiene asegurado mira la cobertura Lime cerró el británico cerró el inglés para sellarse la primera victoria de K6 en la Racing Media Mark Intel han tardado la friolera de cuatro jornadas en estrenarse lo hicieron ante la Barça lo hicieron ante su ex entrenador Lucas Rojo para así con un 13-8 culminar con su primera victoria y ahora sí empatar en la clasificación 1-3 con AEM inicio complicado para K6 Sports pero la victoria que tanto necesitaban llega finalmente nosotros que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con el postpartido y el sorteo de la entrada doble a la Master de Madrid a la gran final de la Master de Madrid ¡No vayáis! Sous-titrage Société Radio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Gracias. Vamos para el final. Gracias. 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 MVP. Quiero que haya hervor en el chat. Sí. Gracias. Gracias. Salen con el siguiente. pinto clasificado. empate entre Kaseyam13 y nuestro colista de la competición Zeta. En solitario. En solitario. Fua. Doloroso. Doloroso para Zeta. No creo que Zeta en ningún momento imaginas eso. Nuestras predicciones que finalmente van a quedar. 12 puntos. Vuelve a dormir como líder una semana más. Ahí está. Don Uriol Ruiz Padullés y seguido de los espectadores que se han quedado muy cerquita hoy de remontarle el puesto. No ha podido ser. Y ahí nos quedamos el resto empatados a 10 puntos. Estás último, Ulises, eh. Empatado a 10. Tercero. Ya sabes que a mí siempre me ponen último. Vamos empatados a puntos y yo siempre voy a ser el último. Es por orden alfabético. No, no es por orden alfabético. Nunca es orden alfabético salvo por mí. A mí yo siempre soy el último porque estoy la U. Injusticia. Vamos a ver cuál es la jornada de la semana que viene. Esta es la jornada de la 5. Ya sabéis. Lunes, martes, aquí, a las 6 de la tarde. Y mira qué partidos nos quedan. Especialmente ese Barça contra KPI. Buah. Barra basada del partido, eh. Espectacular. El último partido de la jornada. Pero empezaremos con el Five contra Kase. Seguido de Ucam. Que va a tener que medirse a Zeta. A Zeta que le empieza... Zeta sí que va a tener a cuesta de enero ahora, eh. Sí. A Zeta sí que se le va a hacer cuesta. AIM contra Rambut. Tercer partido de la jornada. Y como bien anticipaba, Ulises. Barça e Esports contra KPI en el partidazo de la jornada. Y ahora sí. Ahora sí es el momento. Ahora sí. De hablar del sorteo. Ahora sí es el momento de conocer ganadores. A ver. Por partes. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripado. Por partes. Poco a poco. Sí. O Daniel Sancho. Vale. ¿Cuál es el premio? Una entrada doble para la gran final de la Masters de Madrid. Así es. ¿Y cómo podéis participar? Es muy sencillo. Muy sencillo. Tenéis que escribir en el chat. Y atentos. Ojo. Que nadie se confunda. La palabra cacahuete. No. Es broma. No es cacahuete. La palabra es... Masters Madrid. Todo junto. Todo junto, eh. Masters Madrid. Masters tiene una S. No os lo olvidéis. Exacto. Masters Madrid. Con D al final y no una T. No os confundáis tampoco. Y con escribirlo una vez es suficiente. No por escribirlo 20 veces tendréis más opciones. Escribís Masters Madrid todo junto. No pongáis el todo junto. No. Y con ello entráis a participar. Y enseguida nuestro modelador os va a dar un poco de tiempo para que todo el mundo se inscribe, participe y nos dará a conocer quién será el ganador. Aprovecho y recuerdo a todo el mundo de que tenéis las entradas a la venta del 14 al 24. Para el 24 la final ya no quedan. Ya no quedan. Pero hay muchos días que todavía podéis llenar ese estadio para darle cariño a los mejores equipos del mundo. Ahí tenéis los códigos QR, BIDI, como los queráis llamar, para poder conectar rápido y comprar vuestras entradas. Y en breves instantes anunciaremos ganador de la entrada doble para irse a disfrutar del Masters Madrid. Importante para el ganador que cuando os contacten y deis el correo que respondáis. Sí. A ver, importante, no tenéis que responder a cualquiera. O sea, fijaos bien, os hablará LVP Smod, os hablará una cuenta que veréis que tiene el martillito en este canal. No os dejéis engañar, simplemente verificad que es una cuenta verificada de LVP con el martillito que es moderador. Le respondéis, os preguntará por el correo electrónico para poder enviaros las entradas. Así que no os preocupéis, que no pasa nada. Os pedirá el mail para eso y ya está. Oye, si te contactan y luego no respondes, pues... Un minuto ha dicho LVP Mod y damos el ganador. En un minuto daremos al ganador. Y yo te pregunto, ¿quién crees que llegará a la final de Masters Madrid? Leviatán y Pepe Rex. Leviatán y Pepe Rex. Giants y Leviatán. Me gustaría. Me harían el niño más feliz de Masters Madrid. Me harían el niño más feliz de Masters Madrid. Vamos a dar enseguida cuál es el ganador. Pero aprovecho, mientras que conocemos quién va a ser el ganador, para también darles las gracias a aquellos... Uy, mira, lo tenemos ya. Lo tenemos ya. El ganador o ganadora es Clau-25. Ha salido hace unos instantes justo arriba del chat. Clau-25. Clau. Enhorabuena por esa entrada doble. Ha sido sorteo ya más que efectuado. Y estamos atentos porque próximas semanas vendremos con más sorteos. Con más. La semana que viene, más. Y la siguiente, también. Más. Hay más sorteos de entradas. No es la última oportunidad. Clau-25 que ha ganado el premio. Clau te contactará LVP Mod 2. Eso es. Contéstale, te pedirá el correo. Y nosotros aprovechamos. Mándale corazones en el chat a aquellos que hacen posible la Racing Media Mark Intel. Muchas gracias a las marcas que nos apoyan desde los inicios del Baron. Han estado siempre combatiendo con nosotros. Muchísimas gracias tanto Media Mark, Intel, Dominos y Omen. Así que, dicho esto, yo creo que esta semana ya nos despedimos. Y nos preparamos para la siguiente. Porque vendremos con más bangers, con más acción, con más partidos. Más fuego, gasolina y balas. Todo preparado. Hasta la semana que viene. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.